Bueno que más gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión les voy a mostrar gente rápidamente como robar muy fácil el barco de Heilbrack Ya saben que es bastante pues como complicadito robarlo ¿no? Porque pues nos tumban bastante fácil y todo Los como los anti-anti-helicópteros, anti-enemigos, no sé lo que tenga el barco Entonces vean, fácilmente nos acercamos Tenemos que siempre estar en constante movimiento, eso sí Entonces vean gente, nos vamos a acercar Digamos que ustedes vienen por aquí, y vamos a bajar el gancho Y suben y bajan, suben y bajan Si me hago entender, o sea, espere, espere y verá suelto esta caja Espere y verá, la coloco acá Entonces vean, me dieron porque no siempre va a ser que no nos vayan a dar ningún tiro Pero entonces vamos a tratar de, o sea, de bajar y subir Bajar y subir Entonces bajamos el gancho y aquí subimos, bajamos Tienen que tratar de hacer más o menos algo así Voy a tirar otra vez esta cajita aquí Para ver si les muestro mejor Entonces vean, vamos a subir O sea, digamos que estamos altos Entonces bajamos, subimos Y vean, y ya tengo la caja y no me dieron ningún tiro Así que este es el truco, mis amigos, bastante cortico Pero esto sé que les servirá Porque hace poco en las actualizaciones y así Colocaron más duro lo de como más, digamos como más efectivo los misiles y ese Entonces sé que a muchos se les estará complicando un poco Así que espero les guste Un like y suscríbanse Los que sean nuevos, por favor, suscríbanse que me ayudan muchísimo Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!